Hola a todos, yo soy Sabay y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente y regresamos con GTA V Online. La verdad es que estoy contento del apoyo que ha tenido la vuelta de GTA al canal y esto del DLC militar, el DLC en tráfico de armas ha sido una cosa de locos. Y como pudieron haber visto en el título, hoy venimos a hacer mi primera venta de armas. Todavía no he visto ni como será el sistema, si será parecido con el tema de los almacenes de drogas y de ventas ilegales. No sé si será del mismo estilo o qué, la cosa es que da mucha plata y tengo ganas de ver, porque no busqué ni en internet ni nada. Quiero darme con la sorpresa de ver cómo será esto de la venta de armas y aquí ya estamos en el dichoso búnker. Tengo hype, tengo ganas de ver algo bueno y Rockstar con el tema del robo de suministro ha puesto como visiones muy buenas. Así que si cuestan tanto y son tan buenos los robos de suministro, supongo que el robo de armas, que la venta de armas, disculpen, será mucho mejor. Así que vamos ya, que miren eso, ya tengo lleno. Se demoró bastante eso, sí, yo creo que, a ver, se demoró como dos semanas en llenarse. Que tampoco no lo juego tanto a GTA y para que se vaya llenando el tema de las existencias tiene que estar abierto el GTA. Y yo creo que necesité como tres o cuatro barras de suministros llenas, no sé bien, no lo estuve calculando. La cosa es que, ah, esperen que todavía no creé la VIP, ay, yo que estoy haciendo el video y todavía no creé la VIP. La cosa es que nos toca hacer esto, espero de que sea fácil. El tema de la venta de productos ilegales cuesta un poco porque hay veces que son muchos vehículos. Acá espero de que sea un solo vehículo y miren, más de un millón te da la maldita venta de armas. Más es que me quiero volver loco, obviamente voy a vender el más caro de todos porque quiero sacar el mayor provecho. Estos son 300 mil dólares de diferencia, así que vamos a ver qué nos viene. Ajá, muy bien. Nos acaba de decir que tengo que llevar unas insurgendas, no sé dónde. No, son varias, encima entran en el vehículo de entrega, son tres. 15 minutos solamente, Dios, me va a costar la vida. ¿Dónde están los vehículos? Ah, están acá nomás y yo que me vine a mi moto. Son tres vehículos, ¿verdad? Sí, son tres. O sea, 15 minutos para entregar tres insurgents. Y por favor, ¿vieron lo que está este insurgent camuflado hoy? Por favor que salga un insurgent así en futuro, en futuros DLC o en las pequeñas actualizaciones que meten. Uy, que me metí por un lado donde no puedo salir. Acá me voy a demorar y yo creo que no voy a poder entregar todo el producto porque mucho. Yo lo ideal hubiera sido estar haciendo con amigos, pero bueno, cuesta también organizarse y juntar todo. Son cuatro kilómetros los que me quedan. Vamos allá. Muy bien, llegamos aquí a... Ah, hay una especie de garaja donde hay que entregarlo. ¿Habrá alguna animación? Uy, una animación. Qué bueno que está esto. Esto es algo nuevo. Uy, mirá lo que debe llevar. La cantidad de arma que debe llevar este insurgent, ¿no? Va, pensaba que me iban a tirar una animación entrando a alguna especie de depósito o algo, pero nada. Ahora me queda el tema de llegar hasta allá, hasta mi búnker y venir. Eso es el tema que más tiempo nos puede quitar. Tengo que ser rápido y lo que me va a ayudar bastante va a ser mi moto, ¿no? Que no está llegando. ¿Dónde está, motito? Ahí está la moto. Esto me va a ayudar bastante. Dos, sé que voy a llegar a entregar. Dos insurgents. No sé si llegaré a entregar los tres. Espero de que siempre sea en este destino y de que no me anden cambiando de lugares. Porque si no, se me complicaría bastante. Ahora nos vemos en el búnker. Bien, ya estamos llegando al búnker. Ay, el tiempo. Me quedan 10 minutos para... Ay, no, 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 que me voy a chocar. Me quedan 10 minutos para entregar dos insurgents. Uy, Dios. Se me va a complicar un poco la cosa. Rápido, pibe. No te demoré. Ay, ay, ay. A ver. Yo creo que si me apuro, si me apresuro, llego. Sí, son 5 kilómetros. Yo creo que es el mismo lugar, el mismo destino. Así que, si hacemos bien. Si no se me mete algún vehículo en el medio, si no me choco, yo creo que llegaría, ¿no? A ver, nos vemos ahí en el depósito. Y ya estamos llegando. Y es otro depósito. Así que, no sé. Lo bueno es que era la misma distancia, ¿no? El tema es el tercero. Nos quedan 7 minutos. Yo creo que poder hacer se puede. Ah, no, no. Es un depósito. Acá hay una especie de auto. Acá está el comprador de las armas. Ahí está el autotraficante. Por favor, todas las cosas ilegales que se ven en Los Santos hoy en día. Y yo que sigo trabajando de esto. Algún día me va a llevar la policía de Los Santos y no voy a salir más. Moto aparece. Ay, que todos no encontraban el tema de la moto. No me deja. Solicitud disponible. Recién en 20 segundos. Estos 20 segundos pueden ser fundamentales. Y en serio me hace esto el juego. ¿Por qué me hace esto? En 20 segundos para la próxima. Creo que me recomendaría a mí mismo pedir el buzzard y dejar de esperar el tiempo. Pero 5 segundos, dale. Ya llegará la moto. Ay, motito. ¿Cómo me hiciste perder prácticamente un minuto? Y me quedan 6 minutos hasta que llegue. Yo creo que voy a tener como 4 o 3 minutos para entregar el próximo cargamento de armas. Así que se va a complicar mucho. No me vaya a caer en el lago este porque sería el colpo. Sería cagarme todo a la misión. Me cago. Fail, fail, fail. Me choqué una palmera. Dios, Dios, Dios. Cuando menos tendría que haberla cagado. La he cagado, tío. La he cagado. Ay, Dios. Lo peor que me puede estar pasando es chocarme con una palmera. Dios, qué palmera que... ¡Pero por favor! Y la moto se fue volando a no sé dónde. Dios. No me queda nada de tiempo. 3 minutos para entregar esto. Y yo creo que la cagué mucho. Me seguí chocando con la moto. Y no era lo que esperaba hacer estas cagadas que hice en este día de hoy. Por favor. El último insurgen. Como yo lo calculaba. 3 minutos para entregarlo. Pero deja de sacarte el parco. Oida y subiste. Porque todo está en contra mía. El día de hoy. Ah, son 4,80 kilómetros. Bien, bien. Yo creo que se puede. Yo creo que si no me choco. Que es algo que me va a pasar. Porque me conozco que soy el tipo con más fail del mundo en este tipo de videojuegos. Pero creo que puedo llegar. Creo que puedo llegar. Ay, Dios. Quedan exactamente 2 minutos. 2 kilómetros. La vida es dura. La vida es difícil. Pero si no la cago llego. Pero es que está difícil, amigo. Menos de 2 kilómetros. Vamos, vamos, vamos. Por favor que llegue. Yo creo que voy a llegar. Me veo con esperanzas. Si no me choco, llego. No la cagues, por favor. No te mandes la tuya. No pierdamos tanta plata. Porque si no entrego esto, calculo que me llevaré 700 mil o por ahí. Tendría que entregar sí o sí los 3 Insurgen para ganar el millón. Y yo quiero ganarme ese millón. Me quiero llevar lo que estuve trabajando tanto tiempo. Robando tantos suministros. Poniendo a mis obreros a trabajar a muerte. Lo quiero llevar todo lo que me merezco, ¿no? Y vamos a llegar. Listo. Vamos a llegar. Perfecto. Ay, la pasé mal. En el momento que no paraba de chocarme ahí con la palmera, con la roca, con todo eso. La pasé muy mal. Pero se puede decir que saqué. Tuve mucha suerte. Mucha suerte tuve. Con un minuto de sobra lo logré hacer. Ahí estamos. Entregamos el tercer Insurgen. Ahora sí que sí. Podemos decir. Primero quiero ver de que me lleguen esos millón. Esa rica plata a mi cuenta. A ver, entrega completada. Se entregaron los cargamentos de armas. Y ahí arriba pueden ver, por favor. Un millón cincuenta mil es lo que nos acaba de entregar el juego. Perfecto. Y ahora, después de haber hecho esto, después de haber hecho mi primera venta de armas, me pongo a pensar y yo creo, no sé, no sé todavía, yo no hice un análisis ni nada, pero yo creo que convendría un poco más hacer la venta de cocaína. Creo que se llenaría un poquito más rápido el almacén, pero no sé, no me puse a analizar con el tema de tiempo. Otras recomendaciones que les hago, si es que van a vender, estén en una sesión solo, ¿no? Yo tengo mucha suerte de que, bueno, suerte entre comillas, porque mi internet anda muy mal, entonces siempre me anda expulsando de la sesión y me deja solo porque, no sé, se satura el internet o qué, no sé qué pasará, y me deja solo ahora que me llama el estero. Así que no vayan a querer hacer una venta de armas en una sesión con mucha gente porque lo van a destrozar. Es muy obvio de que todos van a ir a destrozarle sus cargamentos y se van a quedar sin su plata. Así que me quedaría comprobar, yo creo que seguiré haciendo esto porque me gusta mucho el tema de las misiones del robo, del suministro para el búnker. Así que no sé si me dará más plata o no, pero lo paso muy bien. Lo importante de GTA es pasar un buen momento. Ahora, después de esto, me quedo conforme. Tengo un billón más que me hacía mucha falta. Ahora sí que sí, gente, si les ha gustado este video, les pediría, por favor, que lo apoyen, que lo compartan, que comenten, que digan qué les ha parecido y si quieren que siga con esto de GTA. Ahora sí que sí, les mando un saludo a todos y nos vemos.